Aquí está como cada miércoles firme Altagracita Paulino, presidenta de Unpeco. Hoy vienen con un tema que yo sé que a ustedes les va a interesar mucho, que es el etiquetado en los medicamentos. Sí, sí, y en los alimentos también. Precisamente hoy, leyendo, hoy es Día Internacional de la Fruta, o sea, para incitar a la gente a comer... Y de la libertad de prensa. Sí, incitar a la gente a comer fruta en la alimentación. Y en América Latina, en los países donde no hay etiquetado frontal, se está luchando por eso, en los medicamentos y en los alimentos. Déjame decirte que los medicamentos, la información, el derecho a la información se ejerce, solo que la letra chiquita ya te violan, pero te dicen la advertencia, las contraindicaciones y eso, no así con los alimentos. Entonces, por eso ocurre una ley de etiquetado. Y tomo el tema, porque nosotros hicimos un evento el año pasado y se comprometieron, nosotros inclusive entregamos como un peco una propuesta de ley. Inclusive viendo las otras que había, nosotros incrementamos en esa ley, lo que, por ejemplo, cosa que se tiene en Europa, para que la información le llegue a todo el mundo y sea inclusiva el sistema de braille para las personas no videntes en la información de las cajas. Entonces, esa ley está estancada. Yo lo asumo aquí porque está la diputada Cerulle, la diputada Soraya también, que han sido en el Congreso la banderada de la ley. Pero como son mujeres también, a veces cuando son las mujeres que toman la iniciativa, los varones diputados, aprueben esa ley, que esa ley le va a beneficiar a todo el país, inclusive para el intercambio comercial, ya aquí está llegando desde México. ¿Y por qué las organizaciones, como un peco, no le solicitan, no van y hablan con los presidentes de las cámaras legislativas para que le impulsen? Porque aquí pasa eso. Lo hemos solicitado, Pacheco es mi amigo, y a Pacheco, déjeme decirle, a Pacheco hay que darle un mérito, la ley del consumidor él asumió. Sí, por eso lo digo. Tiene buen averaje, cuando él asume algo avanza. Sí, así es, entonces Pacheco asuma la ley del etiquetado. ¿Y el presidente del Senado? Sí, el presidente del Senado, hablamos en algún momento, él estuvo en el primer foro que hicimos, que fuimos nosotros que lo hicimos, los dos foros de etiquetado que se han hecho aquí fueron impulsados por nosotros. En el primero, la vicepresidenta se involucró, estuvo el presidente del Senado, vinieron de fuera, vino un senador de Chile que fue impulsor de la ley del etiquetado de Chile. Sí. ¿Lo evitamos aquí? Sí. Pero hay algo que cada día se comprueba que es válido. Si la sociedad no se moviliza, si la sociedad no reclama, aquí nos cambian las cosas. Así es. Los partidos, los gobiernos actúan cuando creen que pueden tener una necesidad. Hay presión y dicen, no nos vamos a pelear con el pueblo, vamos allá. Es importante. Entonces al Congreso hay que hacerle... Sí, es importante. La gente, por ejemplo, ayer hablaba sobre algunas conquistas en la seguridad social. Lo único que yo no estoy de acuerdo es que 8 mil pesos para medicamentos, eso en el año, o sea... Eso se va... Eso no, eso yo no estoy de acuerdo. Pero hay algunas decisiones que han tomado, por ejemplo, la cobertura a la gente con cárcel, la enfermedad de... Esa enfermedad de... Catastrófica, ellos ya lo han asumido, o sea... Hay avances, pero muchos... Hay algunos avances. Pero si los médicos no se plantan y hacen todo lo que hicieron y la gente... La gente siente muchos medios de comunicación criticando a los médicos. Pero si ellos no se plantan, no se logra nada. No, pero algunas de esas cosas no tienen que ver tanto con los médicos, sino con la presión de la sociedad entera. Porque hay un tema muy serio que no ha resuelto la seguridad social, que es el tema del copago. ¿Cómo es posible que usted te pague un seguro durante toda su vida y el día que le toque ir a buscar un servicio que usted paga, no lo encuentre? Entonces usted tiene el 75% del costo de una consulta médica, lo tiene que estar en su bolsillo, aunque usted tenga un seguro. El copago, pero por ejemplo, ellos, el rebote ya no está, o sea, de que porque este seguro no te cubre, tú no... O sea, ya eso está normalizado. Según me dijo Diana de Olo ayer. Oígame, oígame, está, es así. Pero el problema es que el liberalismo ha llegado a un término tal que el médico decide si acepta o no un seguro. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y si se acepta o no. Y los médicos más famosos, que generalmente son los científicos más connotados, más probados en la Ciudad Dominicana, no te aceptan el seguro. Y hay sociedades enteras que no te lo aceptan. Que no te lo aceptan. Y la tarifa es altísima. Oh, pero venga acá. Inacesible. O sea, la mejor medicina, los mejores médicos no están para la población. No están. Entonces es un tema que hay que resolverlo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y el etiquetado hay que resolverlo también. El etiquetado frontal con advertencia nutricional. Eso es salud. Sí, claro. Eso es para que el pueblo no se enferme. Y prevención. Eso es prevención. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que Salud Pública, ellos hicieron una actividad a la que me invitaron y no era y fue por mí. Porque Salud Pública está interesada en eso. Porque ellos tienen los números de la cantidad de hipertenso, de diabético que hay en el país y es como consecuencia de la alimentación. Y el etiquetado es para que la gente elija, o sea, entre enfermarse o estar sano. Y Pacheco es diabético. Él me dijo a mí que era diabético. Póngase en defensa de esa población que está en crecimiento. Vaya para allá, vaya para allá. Invite al pueblo para que le acompañe. Sí, sí, sí. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Alta gracia, Paulino, mil gracias. Y a ustedes por la sintonía que siempre nos dispensan. Gracias, muchísimas gracias. Mañana estaremos aquí de nuevo. Viene el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Estar aquí con nosotros mañana para hablar de economía, que eso es vital también en la sociedad dominicana. Así que no se muevan. Sigan con Teli Antillas. ¡Azostoso! komplается Sigan con Teli Antillas. ¡Gracias! 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 Gracias.